Sí, todos en algún momento de nuestras vidas escuchamos hablar de Charles Chaplin. Chaplin nació el martes 16 de abril de 1889. Sus padres eran cantantes y actores de origen judío. El padre que tenía problemas de alcoholismo abandonó a su familia. Su madre mantuvo sola a sus dos hijos. En este contexto, reemplazando a su madre en una función teatral, Chaplin debutó en los escenarios a la edad de 5 años. Su mamá terminó internada en un hospital psiquiátrico. El pequeño Chaplin siguió desarrollando su carrera actoral. A los 12 años ya había representado un rol protagonista. En 1913 llegó a Hollywood. Making a Living es su primera película. Desde entonces el éxito fue arrollador. Su economía y fama fueron creciendo y arrancó a dirigir sus propias obras, empresas y proyectos. Pero, ¿quién fue Charles Chaplin? ¿Hay una respuesta a esta pregunta? Esta es la imagen más reconocida de Charles Chaplin. Pero también está este, este otro y este. El Chaplin que alcanzó el éxito, pero también aquel que sufrió la pobreza. La pobreza. Lo que caracterizó a su interpretación más icónica, Charlotte. Este adorable, cómico y torpe vagabundo. Lo cierto es que durante dos décadas vino sosteniendo este personaje. Y si bien sus cintas se caracterizan por ser cómicas, con las muecas raras que hacía, los bailes que se mandaba y la torpeza de sus actos, eran una crítica y una sátira muy fuerte al contexto social, económico y político de la época. Ojo, esto le trajo mucha polémica y recién hacia el final del video voy a contártelo mejor. Por eso en el video de hoy voy a analizar las críticas sociales en la filmografía de Charles Chaplin. Específicamente en sus tres films más famosos, City Light, Modern Times y The Great Dictator. ¡Suscríbete al canal! Si vamos a hablar de Chaplin, que sea poniéndonos en contexto. Año 1929. Cae la bolsa de valores en New York. El desempleo y la pobreza aumentan en altos niveles en Estados Unidos y en varias partes del mundo. En Alemania, asciende la figura del nacional socialista y del tirano Adolf Hitler, del cual hablaremos más adelante. En este clima, en 1931 se estrena City Light, considerada una de las mejores películas en la historia. El protagonista es el clásico vagabundo Charlotte. A partir de ahora vamos a ver que la comedia de Charlie no era un sinsentido, sino que tenía un gran peso de trasfondo social. La cinta muda arranca con un alcalde inaugurando un monumento a la paz y la prosperidad. Cuando quitan la tela descubren que ahí estaba durmiendo Charlotte. De entrada, se nos muestra la hipocresía de la clase política. Se inaugura un monumento dedicado a lo que más está faltando en un contexto de alta pobreza, la prosperidad. Fueron tan ineptos que en ningún momento se les ocurrió que alguien en condiciones precarias podría estar ahí dentro. Y el impacto visual en el público es muy grande, así como si todos estuviesen negados a ver la realidad, una realidad precaria. El espacio recurrente de Charlotte al no tener hogar es la calle y vamos viendo las interacciones que tiene con este entorno exterior, con este escenario, donde conoce a una mujer ciega que vende flores. A partir de entonces, ella cree que Charlotte es millonario. Por la noche, en un muelle, un hombre de clase alta se quiere quitar la vida. Entonces, aparece Charlotte, que observa la escena, intenta evitarlo y los dos terminan enmarañándose el uno con el otro. Lo consuela, diciéndole que mañana los pájaros cantarán. O sea, que mañana será otro día hermoso, que la vida es bella y que tiene muchas cosas que son para valorarlas. En este acto, entra un cuestionamiento clave. ¿Cómo es posible que una persona con tanto dinero recurra al alcohol y a cometer actos suicidas? ¿Acaso el dinero no hace la felicidad? ¿Qué le puede faltar? Son planteos ingenuos, pero que abundan. Y es en esta lógica ingenua que Chaprin está mostrando que estas cosas suceden. No, no necesariamente la plata hace la felicidad. El rico, en estado de ebriedad, termina agradeciéndole y lo invita a su mansión, donde nuevamente Charlotte le evita el suicidio. Si bien suena irreal, creo que en el uso de la exageración está el elemento satírico que quiso usar Chaplin. De la profunda tristeza, el rico pasa a una exacerbada felicidad y salen a bailar. Desde entonces, desarrollan una amistad que, sin embargo, es hipócrita. El rico solo reconoce a Charlotte cuando está borracho. Sobrio, niega conocerlo y lo desprecia. En otras palabras, es un amigo que solo está para la joda, para el lío, para el bochinche. Charlotte le significa un desecho. Solo sirve cuando su mitad ebria sale a la luz. La mujer ciega vive con su abuela en un hogar humilde que corre peligro de ser embargado si no paga una suma de dinero. Charlotte, enamorado de la dama, le promete que al día siguiente pagará el embargo y una operación para que recuperase la vista. Se anota en una pelea de boxeo que se desenvuelve con gracia y esa comicidad que caracterizó a Chaplin. Pierde y se va decepcionado. A la salida, se encuentra con su falso amigo ebrio, que le regala dinero. Charlotte lo salva de que dos ladrones le roben. Llama a la policía y en un confuso episodio, él queda tildado como ladrón, como si le hubiese robado el dinero que le fue obsequiado. Chaplin utiliza la sátira para dar a entender que el acusado es potencialmente el que cumple con todos los estereotipos de ladrón. Pobre, desprolijo y con las manos en la masa. Charlotte es un vagabundo profundamente desafortunado que a pesar de todo trata de sonreírle a la vida y el hombre adinerado solo lo busca cuando su parte más miserable sale a la luz. En realidad, no necesita de él. Le da la plata a su enamorada, que paga el embargo, la operación óptica y recupera la vista. Hacia el final se encuentran y ella termina reconociéndolo. Era el mismo hombre que siempre le había comprado flores con dinero ajeno, el que le había ayudado como nunca nadie. Le da la flor, lo toma de la mano y se miran intensamente por primera vez. Ella sabe que ahí hay algo, que no es lo mismo que mirar a cualquier otra persona. Y acá, perdón por lo cursi, pero es casi como parafrasear a Saint-Exupery. Lo esencial es invisible a los ojos. Por lo que él fue como persona con ella, más allá de que haya recuperado la vista. Tema no menor. Como conclusión, si bien decir que una película es esbozar una ideología, lo cual queda muy pobre a mi gusto, esta cinta nos deja un mensaje. La plata no hace a la felicidad. Además de que el mundo es un lugar cruel, hipócrita e injusto. La película ya arranca con un mensaje fuerte y explícito. Tiempos modernos. Una historia sobre la industria, la iniciativa individual y la cruzada humana en busca de la felicidad. De fondo hay un reloj. Aluda al paso del tiempo, pero no como algo meramente filosófico. Yo lo tomo más por el lado de que las horas vuelan. Entrás a trabajar, el tiempo pasa lento, salís, volvés a tu casa, dormís y al otro día la rutina se repite una y otra vez. Así sin más, sin poder decir nada al respecto. Lo siguiente que aparece es un rebaño de ovejas. Imagen que se convierte en un montón de obreros apretujados a la salida del subte, cruzando mal la calle, yendo con apuro para llegar al trabajo. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre estas dos especies? Ambos están retratados aquí como seres agolpados que se mueven sin pensarlo, siguiendo siempre al otro y todos juntos en manada, casi por instinto y con poco raciocinio, simplemente obedeciendo. Si bien la película es casi muda en su totalidad, entre las contadas veces que hay voz, la suelen tener más que nada los poderosos. En este caso, el jefe que da órdenes y que controla todo lo que sucede en su fábrica, en una visión futurista, controladora y distópica de lo que es el trabajo. Los demás no tienen voz ni voto. En esta cinta, Charlotte es un obrero metalúrgico que, según el sistema, sería catalogado como ineficiente. Es el contraste con sus demás compañeros, responsables, que obedecen a las reglas de la fábrica. Producir, producir y producir. Entonces, se termina volviendo un verdadero grano en el culo. Fácil de distraerse, arruinarlo todo y de quedar enloquecido de tanto girar las tuercas. Fácil de distraerse, arruinarlo todo y de quedar enloquecido de tanto girar las tuercas. Fácil de distraerse, arruinarlo todo y de quedar enloquecido de tanto girar las tuercas. Fácil de distraerse, arruinarlo todo y de quedar enloquecido de tanto girar las tuercas. Mirá esta escena, es genial, y pensar que se hizo hace casi 90 años. Luego aparecen unos vendedores de la empresa Sales Takes Transcription Company para vender un nuevo elemento que le permitirá comer a los obreros mientras están trabajando. Así nos separa la producción durante los horarios de almuerzo. Este producto es doblemente distópico cuando oímos que no son los empresarios los que ofrecen el producto, sino un tocadiscos con un mensaje grabado automático de un vendedor mecánico. Para probar la máquina lo eligen a Charlotte, un artefacto le acerca la sopa, bebe. El repasador automático le limpia la boca, le da un bocado de comida y cuando le da el choclo la cosa se descontrola. La máquina es un fracaso rotundo porque los humanos no estamos diseñados para ser mecanizados, y una gran crítica de la película es justamente eso. Con tanta industrialización nos estamos dirigiendo hacia una era de la mecanización, donde lo humano va perdiendo valor y se va haciendo más necesario ser funcional a un sistema regido por reglas estrictamente mecanizadas. Es una versión pesimista que viene a decir, miren, somos humanos, no máquinas. Finalmente a Charlotte lo despiden y es internado en un hospital psiquiátrico. Recuperado del ataque de nervios pero sin trabajo sale del hospital para empezar una nueva vida. A salir de la clínica por la mente se le cruzan unas imágenes de lo que es el progreso tecnológico e industrial. Autos, máquinas, tranvías, grandes metrópolis. Y él es un ser tan solo, desempleado y no funcional para el sistema. De la nada queda enredado en medio de una protesta por la libertad. Y lo siguiente que vamos a ver tiene un claro mensaje político. La represión policial contra los trabajadores y el desafortunado de Charlotte terminando en aprietos con la policía que lo sube a la patrulla. Luego dice, detenido como líder comunista, el inocente languidece en la cárcel. En la prisión se añade un nuevo tema a la trama, buscando un polvo para la nariz de contrabando. Lo que obviamente es una alusión directa a la cocaína. Una sustancia que ya tenía cierta popularidad y fama en aquel entonces. Entre 1880 y 1936, año de estreno de la película, muchas cosas sucedieron. Karl Kohler se aplicó una solución de cocaína en el ojo. Su amigo, Sigmund Freud, también estaba muy relacionado al consumo de cocaína. La sustancia era tan popular que fue incluida en productos farmacéuticos, en cigarrillos y en ciertos medicamentos. Una campaña la publicitó así, no pierda tiempo, sea feliz. Si se siente pesimista, abatido, solicite cocaína. En 1914 se aprobó la ley de impuestos sobre narcóticos de Harrison, que reguló la producción de opio, cocaína y que luego terminó prohibiendo su uso. Pensá que hace 90 años, Chaplin introdujo, de manera secundaria, el tema de la cocaína en el cine. Al salir en libertad, Charlotte hace largas filas para conseguir empleo, entre tantos desempleados. Intenta conseguir un trabajo, pero en todos termina fracasando. En todos termina cagándola, a pesar de su carisma y honestidad, no logra encajar en ninguno. Solo hacia el final de la cinta, Casi queda en un trabajo como humorista, bailarín en un bar, pero incluso en esa ocasión es despedido. Un poco antes, una muchacha pobre roba un pan. Pero de nuevo, en un confuso episodio, Charlotte se entrega por ella. La policía lo sube al patrullero, y ahí comienzan a desarrollar una relación afectiva. Incluso llegan a imaginar una vida de lujo juntos, y la simulan en una tienda de bazar. Más tarde, ella le muestra que pueden vivir ese sueño en una casa prefabricada, mucho menos lujosa y de madera. Por lo que de nuevo nos encontramos con este mensaje, el dinero no hace la felicidad. Son felices con lo que tienen, viviendo los momentos que viven, y lo demás lo van viendo sobre la marcha. En la última escena, la mujer llora y dice, ¿cuál es el sentido de continuar? A lo que Charlotte contesta, ánimo, no te rindas nunca, saldremos adelante. Es un final feliz, con los dos protagonistas caminando por la carretera, sin rumbo y sin dirección. Sin un sentido, pero teniéndose el uno al otro, intentando nunca bajar los brazos en un mundo jodido y cruel. Contra la mecanización, contra la industrialización, contra el capitalismo o contra lo que quieras, Chaplin dice el siguiente mensaje. Al mal tiempo, buena cara, y eso representa gran parte de su infancia y de su vida misma en sí. Retrocedamos a un momento específico de la historia. El ascenso del nacionalsocialismo en Alemania y la figura del dictador Adolf Hitler. No voy a desarrollar mucho en quién fue. Si querés, tengo en mi canal un video que habla sobre la propaganda del nazismo, te invito a verlo. La cuestión es que fuera del ámbito alemán, el Führer fue ridiculizado en varias disciplinas artísticas. Este afiche, por ejemplo, dice Vamos a atraparlo con los calzones bajos. Lo haremos si seguimos disparando. En el ámbito audiovisual, todo apunta a que los primeros en satirizar al dictador fueron los tres chiflados. Además de ser una sátira al nazismo, me parece una crítica a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El gran mensaje de este cortometraje es, la paz no nos da plata, necesitamos entrar en guerra. La guerra es un negocio y también necesitamos un dictador. Y ahí es cuando buscan a alguien tan estúpido que encaje con las cualidades de Moe. Los tres chiflados dejan una marca con el humor que incluye los golpes físicos y la torpeza. Pero meses más tarde, hubo otro hombre que ridiculizó al dictador alemán. Un judío pelea con el ejército de Tomaña en la Primera Guerra Mundial. Se accidenta, pierde la memoria y queda internado en un hospital psiquiátrico. Solo recuerda lo sucedido antes del conflicto bélico. Él era el barbero del barrio. Veinte años después, se escapa y vuelve a su local. Ignora que su barrio ahora es un gueto judío y que el presidente del país es el despiadado dictador, Adenoy Hinkel. Si bien no se trata de clásico charlot, por momentos resulta muy difícil no relacionarlo a él. Es carismático, torpe y sin ninguna gota de maldad. Un hombre que vuelve a su barrio y no comprende el violento contexto que está atravesando su país y que vivirá los despojos hacia la comunidad judía. Este personaje tiene su contraparte, el dictador de Tomaña, Adenoy Hinkel. Estos dos protagonistas son interpretados por el mismísimo Chaplin, lo que nos da una puesta en escena diferente a lo que venía planteando en sus anteriores películas. Primero, observemos el comportamiento de este enloquecido dictador. Habla en un idioma que no llega a ser el alemán. Dice largas frases con una euforia exacerbada y luego un traductor resume lo que dijo en una sola frase. Lo que nos quiere decir que no importa qué tanto entusiasmo le ponga el mensaje. Está inflado, inflado, y lo que quiere comunicar podría hacerlo en dos o tres líneas. O sea, hablar mucho sin decir nada. Y como frutilla del postre, el dictador decide cuándo las masas deben callarse y dejar de aplaudir. Es tan insoportable que hasta los micrófonos huyen de él y sus palabras. La cámara la ponen tal y como lo hacían las famosas películas nazis de la época. Esos grandes planos multitudinarios, todos alzando los brazos y respondiendo al Führer, enarbolando las banderas del partido y mostrando los desfiles políticos en automóviles de lujo. Incluso el pensador, la escultura del francés Auguste Rodin, está haciendo el saludo. A Hinkel le muestran inventos tecnológicos que siempre terminan fallando. Por ejemplo, un sombrero que hacía de paracaídas pero que nunca funcionó. Es una parodia muy directa a los inventos alemanes de guerra en la época. Esta que ves en pantalla es su oficina. Pareciera que es una especie de dios, con su símbolo iluminado con el sol como si estuviese en el centro del cielo. Él es el centro del mundo. Yo soy el centro del mundo. Hinkel vive ocupado, quiere estar en todas y a pesar de su violencia política, no tiene muy en claro lo que quiere. Es un burgués que desea que lo pinten en sus ratos libres, que toca el piano y que fantasea con conquistar el mundo. Esta escena con el planetario en sus manos es una de las más icónicas en la historia del cine mundial. Son dos minutos de pura privacidad y silencio entre Hinkel y su objeto de mayor deseo, el mundo entero. Aquello que anhela conquistar. Si, la ilusión termina pinchándose y él elige volver a caer en la violencia e instigar los pogromos y desastres contra el pueblo judío. Algo que sucedió durante el nazismo. Este plano con el dictador enfurecido es tan fugaz como brillante. La cosa verdaderamente se pudre en el gueto y ahí es donde vuelve a entrar en esta historia el barbero judío, el otro protagonista, también interpretado por Chaplin. Hacia el final de la historia se confunden y en vez de llevar preso al barbero encarcelan al dictador. Entonces se invierte en los roles. El barbero vestido de dictador da el discurso final de la película, un mensaje claro que explicita la ideología de Chaplin. Vamos directo a una mecanización. Importan más las máquinas que las personas, las guerras que la paz. Los hombres son como corderos fáciles de guiar y capaces de entregar su dignidad, su moralidad. En este caso, en pos de seguir un dictador. Hombres, levántense. Es el gran mensaje de este discurso. Espero que reflexiones gracias a este video, que reflexiones sobre ciertos sucesos históricos. Tengas la opinión que tengas porque yo, si bien tengo una opinión de lo que fue Chaplin para el cine y para la historia y la crítica y muchas cuestiones más. No esbocé demasiado mi opinión sobre si está bien, si está mal, qué opino, qué no opino de lo que hizo Charlie. Así que si querés, podés dejar tu comentario acá abajo, que lo voy a estar leyendo y lo voy a estar respondiendo. Y además, espero que sea una puerta de entrada para que empieces a consumir el cine del gran Charles Chaplin, si así te interesa. No por nada, es una de las figuras más representativas e icónicas de este séptimo arte. Bien gente, eso fue todo por hoy. Me llamo Joaquín. Y esto fue... Paradojas crónicas. Dictadores se liberan, pero se enslaven a la gente. ¡Los soldados, en el nombre de democracia, nos vamos a unirnos!